Y ahora viene Marcelo Flores que quería devolución, no le dan para ese asfalto, no marca el árbitro, atención con esta, Cabo, se le va a ir la pelota, Cabo, llega Cabo con la potencia legal, hombro a hombro, pasa de la muerte, ¡Gol! 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 Y a esto se estaba arriesgando la selección mexicana, que por ahora sí, es temprano, pero por ahora le da vida a la verde varela don Enrique Borja. Así como el equipo mexicano en el primer tiempo a los seis minutos anotaba el gol, prácticamente al mismo tiempo del segundo, Kate Colwell hace un choque perfectamente legal, levanta la cabeza, se la toca al homónimo de ese gran artista mexicano. Y AQUÍ ANOTA UN MUY BUEN GOL Y PARA EMPATAR ESTE PARTIDO. MUCHAS FACILIDADES EL EQUIPO MEXICANO PARA QUE RECIBIRAN LA PELOTA.